Ah, que hay una puerta aquí, eso, bueno, ya está, en el taller Toma zombies, si en general Toma zombies, esa era la puerta, ahí es el taller, si Mira, los que me van a decir, si ¿Estamos bien? Cuatro menos, perfecto, seguir estudiando hasta que Venga uno por los otros, aquí vamos Fuera, fuera, fuera Cuatro menos Otro menos Y otro menos, fuera Me van a arregladísimo Que me diga lo demás si va bien, ¿vale? Lo he dicho, si a uno le va bien es que va bien ¿Ha sido eso? Pues que ahí hay un, quizás Algo tocho Y te tienen que poner, pues todo el tiempo Aquí está la caja fuerte, vamos a ver la nota de De fabricar esto, lo primero Y nos vamos a, bueno A curarnos, no, por si hay algo aquí, pero Combinación de Dale, vale Era Treinta, ochenta y dos, sesenta y cinco Vale, perfecto Vamos, vamos pa' allá Sí, diez seguidos de más y se arregla la calidad, justo Treinta, ochenta y dos Sesenta y cinco Vale Esto se abre, perfecto Esto es para llevar otra arma pequeña, supongo Lo equipamos Perfecto, la verdad Ahora podemos dar las dos armas pequeñas perfectamente Está muy bien, la verdad Y de todo por aquí, mira, mira, de todo, de todo Perfecto Perfecto Mira, ahora hacemos piu-piu Cambiamos las dos, ahí piu-piu-piu-piu-piu-piu Ya está ¿Sabes qué más hay por aquí? Es como si llevan años encerrados Vamos a Camosón Se les veía frescos Vale, bien Aquí más Para mejorar Para mejorar más Uy, balas de escopeta, perfecto Sí Vale, me falta un arma, claro Para apagarlo Para apagar nada Ah Vale Voy a mutearme ahora, chicos Un momento No 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 Vale Aquí parece Vale, eso lo tenemos lleno Perfecto Es que no hablas conmichas Anda Que habla Una Estudio de tatuajes Vale Por allí A ver, chicos Lo de la cuenta feita igual O sea, tened cuenta que llegaremos aquí Al cabo Tarde o temprano vamos a llegar Así que no os hago bien por eso No, no os hago bien Así que Vale Tío, un pound Vale Parece que no hay nada más No, aquí no hay nada más Si no, no lo mal Habíamos ido por aquí Y habíamos ido por la puerta de atrás de ahí, ¿no? Sí Por donde ha venido el El capullín este Ya lo viene en el suelo muerto Y ahora ya nos hemos pasado todo secundario Para adelante, a seguir Vale 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 De una idea buena Eh Uy Había algo ahí que lo he visto por el directo No, no se te ve El que da A ver Se me había miede ahí Vale Se me había miede ahí Pero no lo he visto Ya te lo he visto ¿Qué ha sonado aquí? Observad que Vale, ahí se está liando Se está liando fuerte ahí Como tú Bueno, si me dejan me dejan Si me dejan Quiero dejarse Me esperaba ahí de todos un zombie chicos Las cosas como son Me esperaba ahí de todos un zombie de repente La verdad Ya sabemos que hay un zombie Parece que viene él a nosotros Está hecho para que venga Ahí se va Es verdad que no nos oyen si vamos así agachados Vale, muy importante No se ha visto Uno menos Vale, fuera Cuidado, ¿dónde está el otro? Está aquí Ya viene, ya viene Créeme que no me han visto Créeme que no me han visto Procurarse gratis Y esta bomba Vamos a hacer una, ¿no? Sí, vamos a hacer una de estas Me viene muy bien Tiramos esto Y para adelante Vale, ¿no? Sí, sí Vale Por aquí Yo no llevo comida ahí, dice Manuel Vale Por aquí Cuidado con esto Cuidado que hay más gente por ahí No parece que hay nadie No quiere nadie Esto y una carta A ver qué dice la carta Vale, Salvador Gracias por haberte pasado Se agradece bastante la verdad Gracias a los que os habéis suscrito hoy, chicos Que han sido seis más Por lo que veo Siete más hoy, ¿vale? Nos quedan diez Sí, con diez personas más Ya Haciendo yo ya directos diarios Ya puedo pedirle yo a Twitch Que me den esto Pero un montón de la media De tres personas mínimo, ¿vale? Hoy la vamos a subir un montón la media Porque hemos estado ahí Entre siete y once Ha estado muy bien Gracias a los que estáis ahí ahora De hecho Muchas gracias, chicos Se agradece Vale Vale, fuera Lo guardo porque parece que es un estereo A ver, hay que ir por ahí ¿Hay algo ahí, señora? Nada Esto te lo guardas Eso te lo guardas Y ahora en el cajón Una bala que nos viene muy bien Esto para recuperarse aquí Nos viene muy bien Y habrá que ir por ahí Así que vamos a esperar Y vamos a ir por aquí Porque por aquí hay otro camino A ver Vale Ya hay un poco de alcohol Para hacer heridas Y Tapolas cerradas Y por nada Por antes Estoy alucinada Alucinada ¿Por qué? ¡Hostia! Sustumada ¡Joder! ¡Suéltame! ¡No! 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 Es decir, me gale disparazo Por lo que veo ¡No! 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 Bueno ¡No! ¡No pasa nada! ¡Oh! ¿Me dan un arco? ¿En serio? ¡Perfecto! ¡Espíaselo! ¡Vale! ¡Vale! ¡El zombi de Robin Hood! ¡Ven por ahí! ¡Perfecto! Vale, mucha pena Vale, aquí fabricado Ya, vale, fabricado las flechas Así Vale, fabricada Perfecto Y Se cambian de esto y esto Vale, pues simplemente Lo que pasa que quería Ahí está Fuera De aquí abrimos, supongo La puerta del garaje Se va a liar Cuando lo abramos Ah, mira, parada Pero sí, cárense Ya, 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 ya Sí Vaya forma de usar los maniquíes Ah, a ver Vamos a R2 hasta que está Y Seguramente te va a dar en el centro ¿Qué hora es? Las 9.20 Me he puesto la cabeza del mundo Muy bien Perfecto Vale, vale Pero es una impotencia Para decir móvil Y tras cara de disparo Vale ¿Por qué? ¿A la misma hora? ¿Qué? Ha entrado a las 6 Vale Y vamos a ver ¿Para dónde vamos ahora? Bueno, pues ¿Por qué le ha explotado la cabeza? Si le he dado Ah, se pueden recuperar las flechas Vale, perfecto Vale, perfecto No sé cómo hemos reventado el arco Si le hemos dado O sea, en el pecho Vale, se mueve un poco Y un poco de Vamos A veces podemos recuperar A veces Vale Pues aquí hay otra flecha por aquí Vale No sé, si me voy a ir por aquí Así que vamos a continuar Eh, mi gente Ya que empezamos Vamos a ver Pues ahora que tenemos arco Sí, la va a ver De un perro No me has visto O sea, no me has visto Adiós, perro Era obligatorio lo del perro Ahora cuando se gire Yo puedo continuar No, no, no Tú ven aquí Vamos a por él Bueno, hasta luego Buenas Nacho Como su madre serás Neil Buenas Neil Buenas Neil Tu te pulmo Tu, tu, tu Tu, tu Tu arco Tu con el perrito Saca el arco Saca el arco Lo vamos a dar en la cabeza Toma, toma Uh Pedazo, tiramos Madre mía Vaya, vaya tirazo Lo puedo hacer 10 de 10 El tiro, eh En toda la cabeza Le hemos dado 10 de 10 Las cosas como son Atención a la mocha Segunda parte Que se viene De la De las of mochas Lo voy a llamar De las of mochas Lo voy a llamar Grabado con el arco ¿Dónde está el perro? ¿Me has visto? Los ojos bien abiertos Lo he dicho Tiene El problema que estoy viendo Este juego En cuanto a gameplay ¿Vale? Es que de repente Te parece No sé De dónde O sea Me parece muy falso Que esté tan tranquilo Y de repente Me venga Alguien por detrás ¿Dónde está? Estás todavía tan tranquilo ¿Vale? Entiendo que no Quiere que campees Pero Estás quitando aquí Lo voy a curarme Ya que estoy Y de repente Te parece un enemigo Por detrás No sé por qué Creo que no acabo de entender ¿Cómo spawnan Los enemigos Así de repente? Están aquí Están aquí Si os estoy viendo Si os estoy viendo La diferencia Es que tú no me has visto a mí Uy Uy Que peligro tiene No me ha visto Hay que acabar con En esa casa ¿Dónde vas tú? Mira 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 Vale Mira 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 Está muy bien Está muy bien Quería entrar Pero no hemos dicho No Vale ¿Tienes una flecha? Sí Vale Vamos a recuperar las flechas Que no hemos perdido Este perro tenía una flecha Yo lo tenía Porque voy a ver No la tiene Pues no sé Porque No sé No sé Cómo acaba la historia Así que Voy a ver Cómo acaba De momento Se está vengando Porque le ha matado al padre Así que No sé Para coger el alcohol Ahora nada Vamos a fabricar otro botiquín Que tenemos de sobra Ahí está Vale Y nos vamos a curar Porque Por lo que veo Tenemos que curarnos también Vale Perfecto Vamos a fabricar también Una de estas Para lograr el arma Y para adelante Vamos Vale A ver Mira Lo tienen suelo Lo tienen suelo Lo tienen suelo Lo tienen suelo Y la ve ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a mirar Porque parece que el arco Es el arma que tenemos Se pueden recuperar las balas O sea, otra cosa Ah, no hay nadie ¿Dónde están? Es que no los veo Sí, sí Los estoy escuchando Se los escucha por ahí Por los altitudes Sí que están por ahí Vale Vale, gracias Fabio No sabía de eso Casa despejada Me están buscando por las casas Míralos Vamos a ir pillando Pero es que no sé dónde están El problema es que no sé dónde Los oigo pero no sé dónde están Entonces no Vale Vamos a ir por aquí A ver Si no me acuerdo mal Esto era Un por aquí Vale Vamos a ir por arriba De esta casa Que pinta de ser por aquí Si no, ¿para qué va a hacer eso? Es otro piso Está aquí dentro Está aquí dentro Está por aquí Sí Está por aquí Viendo no están exactamente ¿Está lloviendo? No Es el ordenador Veteando aire Como ir a caldo Sí Cuando sube el caliente Hace eso ¿Me han visto? ¿Cómo me han visto? Sí que es el mismo chafador Sí, sí Toma A la pena por más No sé cómo sabían que estaba aquí arriba Pero Lo han sabido de alguna forma No sé cómo Lo han visto Vale Ya no saben dónde estoy No saben dónde estoy Pero yo sí sé dónde están Por los Por los subtítulos ¿Vale? La toca más bien A ver Mi madre Mi madre Aquí estamos Con el padre y con la abuela ¿Alguien tiene contacto visual de ellas? Sin contacto enemigo Que los pase Vale, vale Venga Vale, venga ¿Algún resto? Bueno, venga ¿Por aquí? ¿Dónde me has visto? ¿Dónde me has visto? ¿Dónde me has visto? Que se ha que se va a meter Ahora lo mismo Charlo 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 ya no está No, no, no le llamo a él No, no le llamo a él No, no le llamo a él Si le llamo a él No, no le llamo a él No, no, no No, no ¡Mierda! ¡Cabona! 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 ¿Dónde están? ¿Estoy rodeado? Sí, sí, sí Estoy muy rodeado Claro, pues nada ¡Aaah! Ahora De repente Rodeadísimo ¿No? De repente Rodeadísimo Es lo que me gusta a mí No tiene sentido Este juego Que de repente Cuando te ven Te rodean por todos lados No, es que no tiene sentido Eso me cagreo Vale, hemos matado A la gala Aquí dentro Vale, esto es lo último No está aquí dentro Lo hemos metido Con el picho en la cara Ya hemos salido por aquí Ya hemos salido por aquí Saliendo esto ahora Y con esto, vale Que había un perro Dos segundos Había que había un perro Ahí decían lo de las flechas Ah, no lo he leído Vale, creo que habíamos ido por aquí Un perro se me volvía mal Va, sí, mira Mira, mira Mira, mira, mira A ver, se ha aparecido el perro Está ahí Toma Eh, a ver, sí, sí Le hemos tumbado, le hemos tumbado Le hemos tumbado un flechazo Me encanta pegar flechazo con Ha matado a mí Con una huevo menos ¿Cómo me veis? ¿No está muerto? A ver, sí, es que no sé De dónde se llega No, venga Me he de pegar, recarga No, venid Que vengan Que vengan, venid No, si se cierra la puerta Igual no hay Cierra la puerta Vale Sabiendo que está ahí Vamos a irle por aquí Al listo este Y supongo que no sabrán Que aquí hay Un short cut Para ir para acá ¿Dónde está? Está ahí Ole Oye Ahí ha pasado 50 veces Está ahí, está ahí Vale, me han perdido Me han encontrado La cabeza Charlox ya no está Charlox se fue La cosa es Mira cómo sube Mira, mira, mira Mira cómo viene Mira cómo viene Mira el perro cómo viene Mira el perro cómo viene El perro va a entrar por la puerta De un momento a otro, eh Bueno, lo menos el perro Pum, mueres Te le pago Mira El perro, el perro No, el perro, el perro no Pues si estoy viniendo Eh, eh, ¿dónde vas tú? Eh, eh Venga Entraba corriendo ya Señora A ver, diablo Manuel, el problema es que quiero pasarnos sin matarlos Pero no me dejan Porque sé que se puede Ayer lo comprobamos Fabio y yo Pero no me dejan Está viendo asequísimo Ahora que tienen perro Miren asequísimo Los cabrones Mira, mira, mira Mira Yo no lo he visto, ¿sabes? Mira, mira, mira Si te estoy viendo Si, si, apunta ahí Vos te quedate ahí apuntando Mira, me acabé Fuera ¿Me dan balas? ¿Has como he dado balas de algo? Eh, eh, eh Perro Perro caca Es como una broma Es como una broma Es que Oh, por favor Es que es una Es una broma Que de repente te vengan por detrás Sin previo aviso, eh Bum Por detrás Es que ni te lo esperas, tíos Es muy ruido Eso de que Te disponeen detrás De repente O sea, no sé si está hecho a costa Pero está hecho muy mala leche Eso de que ponen por detrás Espérate, que me he saltado ahí Pasa, pasa Pero no la ha cogido, ¿no? Vamos, si la ha cogido Vale ¿En serio? ¿Por qué ha spogonado por detrás? Que mala leche me está poniendo eso Pobre que munición Pobre que munición Vale Vale Aquí ahora había Mira, ahí está Es que me he metido antes un muchazo En la cabeza Se repita Ahora con suerte Sabes dónde estoy No la ha dado Ah, no, ¿qué le va a dar? Mira dónde está la flecha Lo voy a matar Vale, no sé dónde estoy Perfecto Están debajo Están debajo Están debajísimo ahora, ¿eh? Están debajísimo El perro no sabe dónde estoy Perfecto A ver, pues vamos a distraerles un poco Con un poco de ruido Vamos a hacer ahora tiro Ya Estoy ahí Venga Venga, venga Estoy ahí Pero vamos a ver Vamos a ver ¿De dónde sale? Por favor De repente Aquí dentro No, ala, ya está Aquí dentro Acaba con ella, chico Por favor ¿Puedes dejar de entrar? Por favor Por favor Mata al perro Venga, fuera Fuera Te he visto A ti te he visto Voy a curarme primero Si es verdad Ya que soy una entrada Y los cojones de que no podéis entrar por ahí Venga Siguiente Van a entrar Vale En modo para tapar No, en serio Pero es que Están entrando todos los lados Por el mismo sitio Y otras por esta puerta Yo no sé Está ahí Estaba ahí alguien Está abajo ahora Mira, mira, mira Mira cómo viene Mira cómo viene Mira, mira Van a entrar, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¡Eliminala! Hostia puta No te mueres, tío Si te lo damos, no No hay nada más yo, eh Venga Te quiere morir Pero, ¿dónde sale? ¡Vas a morir! ¡Vamos a morir tú! ¡La mía! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Venga! En el momento mori va a hacer sí Vale, pues ahora de fabricar una más de esta Porque es que... Nos quedamos sin vida Y sin balas y sin todo Venga, adelante Creo que ya no queda nadie más, ahora sí Ahí sí queda uno ahí Te estoy viendo ¿Y quién está viendo eso? Pues sí, personas A ver, esto Toma Eso lo ha dado ¡Eso lo ha dado! Venga, por favor, juego Venga ¡Quedan en la cabeza! El juego dice que hay que caer en la cabeza Venga, para abajo ¿No me la das? Aquí sí me la das, perfecto ¡Qué andré que me siga! Si andré no tiene cuenta, creo Manuel Aquí había un señor Que le habíamos matado un tiro Que debería estar aquí Que debería estar aquí Para darnos la... Supongo que ha despauneado Entonces Pero debería estar aquí el cadáver Lo hemos matado Debería estar aquí Por ahí lo hemos matado aquí Pero bueno Da igual Nos quedamos sin flechas Venga, para adelante Otro perro Otro perro Faltaba ¿Cuántos te faltan? Un poquillo ¿Cuántos? 20 minutos Pues sí Ah, bien Te dejo el último Tres Tres ¿Qué cojón será eso? Venga Manuel, estate atento 20 minutos Empiezas tú Ahora pasa ¿Matamos al humano O al otro mejor? El perro está ahí El perro me está siguiendo ya Que lo rastro, ¿no? Ya me había visto A uno que se ha tomado por allá Ah, ya Cala, el perro Los cojones Muérete ¿En serio? Vamos Y la que resulta malgrinada Es una vergüenza Fuera Vamos a ver Me había dado tre... Vale No sé si quiere oír Que susto me ha dado Esperaos Esperaos Que ahora nos viene la fiesta Voy a liar el coquetazo Creo yo Busca otro ángulo ¿Dónde están? Vamos a ver Vete, vete Vete Vámonos Vámonos Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Que es normal Venga, tira por aquí Vuelve aquí A curarnos A curarnos Ya por ello Tengo bombas, ¿no? Tengo bombas Sí, sí, tengo bombas ¿Dónde están? No sabían que he huido tan fuerte Tengo que decir que a qué voy a seguir jugando Va a ser una historia De la Assassin's Creed Man ¿Vale? Vete que si este viene A lo mejor lo matamos directamente Así ¿Tú estás muerto? La encontramos ¡Aquí dentro! Tiramos por aquí Segundo tiro no me ha dado Que se asome Que se asome ¿Se mate? Se mate Se mate, se mate, ven Venga, ven ¡Para adelante! ¡Para adelante! Es ahora Mátate Se viene con ahí ¿Esto no hay? Míralo, míralo, míralo ¡Cobarde! ¡Te encontré! ¡Muera! ¡Muera! Hasta luego Vete Si quieren Quieren irse Eso vaya Vete corriendo Venga Te voy a irte corriendo Vete ¿En serio? No nada Quiere morir Ahí Todo Te he intentado perdonar Me ha querido Fuera Por todo Ahora voy a buscar De todo que ir por la casa Que no quedan más No, no No, no Lo que quiero es Flechas Es lo que quiero Quiero coger Las cosas de la casa Que por la casa hay de todo ¿Por la casa hay de todo? Bacuda ¿Era? Vale Vale Espere Ya el polo por aquí Si he pagado por aquí Vale. Y ahora si ya podemos continuar. De la solpulidad, si. Vale. Tengo esas palas llenas por ni usar estas dos, porque de la otra no nos queda nada. Como estoy viendo. Vale. Ahora donde nos lleva esto. Están ahí, están ahí. Si no se lo he visto. Si no se lo he visto. Si no se lo he visto. Tengo solo una. La caballeta que va a ir. La caballeta. La caballeta. Ha entrado en esta casa. Adentro. Ya. Lo han visto. ¿Echamos un cable? No. Está aquí. En posición. Nuestro perro, tío. Mira, mira, mira. Mátala. 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 Sí, sí, sí. Y esta no se pone un poco. Revive. Chisss. Si no hay un perro por aquí. Vamos a matar primero al perro y después a un wagon. Bueno, pues se me han visto ya, saca pistola, venga, saca pistola, la primera, el juego se salió ayer. Creo que he visto ahí. Está bien, me da el no poder, no poder, el perro, el perro, el perro, el lobo. Ahí. Fuera. Vale. 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 ¿Dónde está? Vale. Ahí hay uno. Y no veo ninguno más. Vamos a lanzar. Por la hierba, te estoy viendo. Si te estoy viendo. Si la estoy viendo. Mira, no la veo, mírala, mírala, mírala. No me ha visto. Un poco usada ahí. Discrútalo, señora. Fuera. ¿Alguno más? Parece que no. Vaya, zona de enemigos hoy, la verdad. Tengo la zona más larga de enemigos de... de todas las que llevamos. Por ahí, ¿no? ¿Dónde es? Fuera. Vale. Si, está un poquito más roto en el uno, la verdad. Porque está mejorado, ¿eh? Este modo escucho ya está mejorado. Entonces ya, podemos ver de dónde vienen. Y tened en cuenta que... No hay nada. No hay nada. Tened en cuenta que hay perros, entonces... Te van a dar los perros a rotos modos, la verdad. Mira ese perro, mira ese perro. Si hay problema es el perro. No sé ni cuándo me ha visto. Mata al perro. Fuera. Vete, hija. Bueno, me faltaba. ¡Vamos! ¡Rodeala! ¡Ya voy! Echamos el perro. Si es ese que me está mierda. ¡Mierda! 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 Cada vez que la mata, se va. Sí. ¡Pero es que luego sale otra vez! ¡Mierda! ¿Dónde puedo ir? Espérate. No sabe por dónde puedo ir. ¡Ahí es! ¡Aquí viene Gabriel Delpera! ¿Tú ves? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Y si iniciamos a uno con vida? ¿Y una mierda? ¿Para qué hacen? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí! 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 ¿Habí visto eso? Voy a verlo repetido. ¿Habí visto eso? ¡Directamente! ¡Aquí! ¡Animación de perro muerto! ¡Acabéis de ver eso! No ha sido lo más... Lo más real, la verdad. Eso, eso Vale, estoy por aquí ¿Puedo manejarles un poco? Tengo que manejarles Vale Para allá Eso para allá Viene de por aquí, ¿no? Vamos al perro por ahí, vamos a meternos para adentro Vale, este no nos está viendo, este está muerto Shhh, cállate Fuera Venga Me parece que ahora sí No nos deberían haber visto No, perro Perro, usted no viene aquí Perro, usted se va Todavía no hay nadie Todavía no hay nadie Vale, perfecto Todavía no viene por detrás Vale, ya con esto ¿Qué pasa, chica? ¿Qué has olido? ¡Aquí, aquí! Obvio, me tiene que ir ¡No tiene munición! ¡No tiene arma! ¡Burra! ¡Hostia puta! Eso parece ¿Tenemos flecha? Tenemos flecha Perfecto Superada ¿Se puede llevar en el atrás? No Bueno Faltaba nada con botiquín encima A curarse A curarse ¿Por aquí? ¿Por aquí? No, por aquí no es Vale ¿Dónde están? Si no veo a nadie más Vamos a ver a nadie más Está en la casa Empieza con sus cosas Y vos Vale Balas, balas ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Y así? No Si he llegado a un 10 menos antes que tú Vale Si, si me había ido ¿No? ¿Eh? ¿Lo tiene? Por ahí es lo que llevo ¿Qué pasa de 20? ¿Qué hice por ahí? ¿Qué hice por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Gaseadlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Vamos, vamos? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Te han pensado ¡Hasta luego! Me encantaría una de huir Me deja, pero Venga, venga ¿Quién es? ¿Quién es Tommy? Vale Ah, hostia, este Vale Hostia, yo diría a Tommy también, pero no Son demasiados No son muchos, son demasiados Pero es que los mata y luego vuelve en otra vez No, hay más Ah, que hay más Me apañaré Tus amigos se me han echado encima Sin avisar ni nada Vale Dime que no estás solo Está solo Échame la bronca, loco Pues nada Si tiene pinta de haber morido este ¿Sabes que eres un gilipollas? Sí Muy bien ¿Ves esa camioneta? Vale ¿Y qué se acaba cuando...? ¿Atención a todos? Pues sí, supongo Tenemos que alejarnos Vamos a saber cuándo Vale, el objetivo es la camioneta Lo que acaban de decir ¿Lista? Sí Así que... Vamos a aprovechar esto Vamos a guardar aquí Y lo vamos a ir dejando por aquí, chicos Gracias a los cinco que he estado ya hasta el final, ¿vale? A lo mejor algo más tarde No sé, ya veremos Si no, ya mañana Nos vemos, chicos Bye I like truth I like truth I like truth Oh-oh-oh-oh-oh